No te movás, Lucas, no te movás. Quedate acostado en la cama, quedate acostado en la cama. Tío, pero... ¿Qué te ha acostado en la cama? No me gusta estar en la cama... Bueno, jodete, hermano. Patricia dijo que no te muevas de la cama. No jodás, boludo. Mirá cómo te enlaje. Ah, Patricia dijo, ¿eh? No, qué sé ya, botón. Che, estoy aburrido. No te das cuenta, estoy aburrido. Además, ya... Charly, pues, loco, bancátela. ¿La vas atrumpada o bancátela? Tenés que quedar ahí. Bueno, ¿y qué hacemos, entonces? Contame de nuevo cómo fue, dale. Uy, ya te dije, loco. Dale, otro. Ya te dije, ¿qué querés saber? Listo, vine. No, boludo, contame todo. Contame todo lo que tengo que saber. Contame todo lo que no me contaste. Lucas, dejáte de joder. Contame por qué te fueron a buscar. Contame si los viste, si los reconociste, si te podés acordar de la cara de alguno, si fue una cosa al voleo. Si entraron a la puerta, si te agarraron a la puerta. Me está volviendo loco, ¿no? Pero contéstame todo lo que me traigo. Pero vinieron para atrás, nada más. Vinieron dos choricitos de atrás. Vinieron, me quisieron robar la moto y se pudrió. Todo es eso, todo nada más. No me cierro. Cagamos trompada ahí, listo. ¿Qué querés que haga? No me cierro. Tomás. Vos así, loco, basta. Cortemos la... Me duele todo. No tengo ganas de hablar de eso. Hablamos otra cosa, no sé. ¿Te duele qué? ¿La jeta? Sí, me duele acá también. ¿Lo llamo a Patricia? ¿Qué? ¿Lo llamo a Patricia, boludo? ¿Te duele la jeta? Llamala vos, si querés, vos. Para hablar, vos llamala a Patricia. Uy, qué tarado que soy. Uy, qué cabrón de otro. Qué loca, dejáte de joder. Está re contento, entiendes. Claro, por eso. ¿Qué sabés que sos? Claro, valería cuidá por eso. Pero Patricia está con Franco, chabón. Es igual a Franco. No quiero saber nada. No, 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 no. Pará, no confunda las cosas, no me está todo en la misma bolsa, ¿eh? Esa minita... No, 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 pará. Patricia no tiene nada que ver con tu hermano, medio hermano, como mierda sea, ¿eh? Sí, 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 sí. No tiene nada que ver. No es mi hermano, hermano. No es mi hermano. No tiene un carajo que ver conmigo. ¿Lo entendés? Bueno. Al final Copioli tiene razón. A mí me gusta engancharme con las minas enfermas, loco, es la verdad. Copioli tiene razón. A ver, ahora Copioli es que escribió un libro. No, chabón. ¿Qué dijo Copioli, ah? Ah, eso. ¿Qué más dijo Copioli? Te voy a dar una piña. Bueno, te voy a dar una piña, boludo. Nada, dijo eso. Dijo que a mí me gusta engancharme con minas enfermas, que soy así... que soy así como llorón, como trágico y que les hago un enfermo así a las minas y que entro por ahí. Pero tú de ese, boludo. Pero tú de ese, hijo. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? No te rías, boludo. No te rías. No, boludo, me decís re... Pará, boludo. Tienes razón. Yo siempre lo pensé y nunca me animé a decirte, lo loco. ¿Cómo tiene éxito con la mujer este chabón? Lo que dejás es joder, boludo. Yo soy un tipo divertido, ando por la vida regalando piropos, buena onda, Ay, sí, yo entra a bolto. Pero no estás, Lucas, pero por favor, además te voy a decir una cosa. Los chabones que andan así de gran sonrisa, que se bailan todos, que ya tienen parla con la mina, por algo es, loco. ¿Y sabés por qué? Porque no pueden charlar de nada. Es más, los chabones que parlan, 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 que son así impresionables. Sí, 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 una topadora. ¿Sabés qué? Hermano. Claro. Luego mejor, ¿sabés qué? Mejor el tipo que no es fácil, el tipo conflictivo, el tipo que anda con quilombos. Vos seguramente en el mejor momento, cuando estás ahí en la cupa y en medio de gritar, y en medio de decir ¡Ah, pará, cabrón! ¡Pará! Tranquete.